Un disco más Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque sin verdad se ha amado Nunca se puede olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Música Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Música Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti